Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En pleno debate para regreso del fútbol y la liga, el Barcelona sigue trabajando sin parar en los nuevos fichajes y traspasos para este mercado veraniego. La prioridad es la delantera, pero el club tampoco se olvida de la defensa. Pues bien, atentos a esta noticia de última hora. Según un medio turinés de prestigio, Barça y Juve ya han llegado a un trueque que puede marcar este mercado de fichajes. Sergi Roberto Más Semedo por Mati Delight y sin dinero de por medio. El mismo medio informa que el fichaje de Delight por el club blaugrana está muy avanzado y solo falta acordar la ficha entre el club y jugador. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!